boom como ustedes saben xrp ya está en vivo disponible para comprar vender trade hold de ar en europa aquí en los eeuu todavía no está disponible pero eso eso viene para todos los amigos que están en europa y ya pueden ver y tienen la aplicación de robin hood allá ya pueden adquirir comprar vender hacer trades con la aplicación adquiriendo xrp estamos viendo xrp a robin hood expanda las ofertas de cripto con xrp listing en europa solamente acceso allá misma pero viendo ya todo lo que está pasando en el mercado ahorita mismo pues en las últimas 24 horas estamos viendo que otra vez regresó de nuevo los 59 mil 800 dólares bitcoin todavía mantiene los 2 trillones de dólares de market cap en el mercado global de las criptomonedas pero las otras monedas todavía andan por ahí en las últimas 24 horas si xrp ha bajado 1.31 por ciento viene siendo casi 1.4 por ciento con el valor de 58 ya que habíamos llegado a los 60 centavos 59 casi 60 centavos en algunos exchange que ha estado también la moneda pero viendo ya ahorita el mercado en las últimas 24 horas pues estamos viendo que ha estado aquí abajo pero hemos visto también esa subida que ha tenido desde que tuvimos los 58 70 70 58 10 que llegamos ahorita estamos más arriba como tuvimos esa subida y aquí cuando estaba todo eso de que listado lo que vino de robin hood vimos esa subida inclinación poco a poquito y luego que solamente está disponible en europa aquí en los eeuu todavía es por eso que no está disponible lo que vemos es solamente si vemos los números el el dará toda la información en vivo de lo que está pasando con xrp pero no se puede hacer todavía trades ahí mismo con la moneda si vives en los eeuu así que ojalá pronto también la veamos aquí mismo con la moneda ya listada que sea acceso a todos los que viven sus eeuu porque vendrían muchísimo volumen hay muchas ballenas ahí en esa aplicación así que vamos a ver qué pasa con xrp yo creo que el próximo mes y el próximo año el 2025 va a ser una carrera alcista con xrp con la mayoría de las criptomonedas así que sigue deteniendo bien fuerte para cuando tú veas esos precios altos ya estés listos y veas ganancias y te apures también a sacar algo de ganancias 32.9 billones de dólares de su market cap de xrp tenemos un volumen que ha bajado si estábamos en más de un billón de dólares ahorita estamos en 800 3 821.4 millones de dólares hoy día tú quieres incrementar tu posición pues te daría más o menos una cantidad 100 dólares hoy día te daría una cantidad de 171 moneda que todavía es una buena buena cantidad para seguir incrementando para detener esa inversión hasta que tú veas un dólar dos dólares tres dólares cualquier precio que tú estés dispuesto a detener y veas ganancias eso es lo más importante de que tú veas ganancias de lo que tú hayas invertido así tú quieres esperar más de 5 10 o de lo que están pronosticando 17 25 dólares hasta 100 dólares hasta mil dólares de valor pues sigue deteniendo hasta que llegue a ese precio si tú quieres ver esos precios y ver también buenas ganancias pero así se encuentra ahorita el mercado romyho todavía no la ha listado para que podamos para que podamos comprarla y adquirirla en aplicación aquí en los eeuu en europa ya está disponible pero eso bien regresamos a un vídeo no te vayas porque venimos con más